A ver, a ver, a ver, aguántame, aguántame porque no estoy entendiendo y yo creo que si tú ya viste los banners tampoco entendiste, ¿no? Y si no los has visto vas a flipar aquí conmigo, ¿por qué? ¿Qué es esto de que viene como Rerun, Kazuha y la Shogun Raiden en 1.0? Ok, ok, vale, vamos a pensar, vamos a pensar un poquito La Shogun Raiden, Shogun, ¿por qué no viene Songly si Songly ha venido en las .0 como primer Rerun de Arconte? En 3.0 vino Songly, en 4.0 vino Songly Bueno, parece que Olloverse, de ser esto real, porque ojo que son leaks, estos son leaks Pero de ser real, Olloverse cambiaría todo, loco, cambiaría todo el plan Y no estaría entendiendo yo nada ¿Por qué viene la Shogun en 5.0? Esto también tiene que ver con lo que hablábamos en un anterior video, ¿recuerdan? Que sería la primer versión en la que el Arconte no viene en .2, sino que vendrá en .4 Y tiene mucho sentido, si me van a cambiar a Songly por la Shogun, o sea 5.0 Shogun, pónganle 5.1, Najida 5.2, 20 5.3, Songly 5.4, Mabuika Y todavía no cuento a Furina Ok, bueno No sé cómo le van a hacer No sé, la verdad no sé, no tengo idea Ahora, el otro personaje Rerun Que nos dicen, Kazuha Kazuha, muy buen personaje Los dos, muy buenos personajes Muy buen Arconte Y muy buen personaje Anemo Pero, Olloverse, ¿sabes que existe un personaje llamado Reasley? ¿Y sabes que existe una personaje llamada Shenhe? No, no sabías Ah, perdón Sí, estos dos personajes no han tenido Rerun en mucho tiempo, loco De hecho, me sorprende que Navia ahorita sí tuvo su Rerun Lo está teniendo ahora mismo en esta versión 4.8 Pero, el único personaje que no ha tenido Rerun es Reasley Reasley, como lo conozcas No ha tenido su Rerun Y si viene Kazuha Y si viene la Shogun en 5.0 Uy, 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 uy Todo lo que se va a tardar en tener su Rerun En el Rerun es Leil, loco No, así está complicada la cosa, ¿no? Pero no me puedo quejar Es muy buen banner Son muy buenos banners Según el primer banner va a ser Mualani Con Kazuha, la primera fase Y luego en la segunda fase tendríamos al Kinnich Con la recontesta Raiden Nada mal, ¿no? O sea, por mí, por mí Está agot, loco Pero yo quiero saber tu opinión ¿Qué piensas de esta noticia? ¿De este tremendo leak? Recordemos que los leaks de banners Son los que más funcionan Los que más atinan, loco Siempre le atinan a los banners Entonces ¿Quién quería a Kazuha? ¿Y quién quería a la Shogun? Qué bueno Felicidades, bravo, loco Pero veremos qué sucede Al final esto es un leak Puede cambiar Puede cambiar Así que no hay que asegurar esto, loco ¿Vale? Sin más, yo aquí dejo la noticia Me despido Con estos banners De la posible 5.0 Estos dos son más que confirmados Los nuevos de Natland Los reruns son los que están en duda Pero son los que según van a ser Así que veremos Pero bueno, mi gente Nosotros nos estaremos viendo En próximos videos Con próximas noticias Seguen muy bien Y... Cha-cha Just like we rehearse A-Anyway Y-You two know Amber, right?